Bien, buenas tardes mis amigos youtubers, aquellos que les guste la flauta transversal, estamos iniciando este pequeño curso con la finalidad de que también allá en casita puedan avanzar iniciando quizá con piezas muy sencillas. A mí me gusta trabajar mucho la primer pieza, sí, la sol y María tenía un corderito para flauta transversal y es que eso nos va a ayudar bastante. Aquí en la pantalla van a estar apareciendo las notas de sí, de la y de sol para que tengamos una mayor facilidad en el aprendizaje. Entonces vamos a comenzar con la nota de sí. ¿Cómo sería la nota de sí? Bueno, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco botoncitos. El dedo uno lo vamos a poner en el botoncito número dos y en la parte de atrás, aquí, vas a poner tu pulgar, aquí. No vas a presionar los dos botones, no, solamente este botón. Lo voy a acercar un poquito más, ahí está, solo este botón y el botoncito número dos. Esa es la nota de sí. La nota de la no es aquí, es aquí. Vamos a saltar otro botoncito. Y la nota de sol es aquí, así como aparece en pantalla también. Y entonces voy a comenzar con este, me voy a hacer un poquito más para acá, con la pieza de sí. Ahí está la nota de sí. La Sol Aunque déjame decirte algo, que si tú estás apenas iniciando con la flauta transversal, lo más importante es, vamos a quitar la cabecita, y lo más importante es que vas a comenzar con, soplando solamente la boquilla. Vas a poner tu mano de este lado y vas a comenzar a sacar el sonido. Cuando tú aprendas a sacarle el sonido aquí a la boquilla, entonces podrás poner tu cabecita aquí en el cuerpo, y entonces, ahí sí, comenzamos con la pieza de sí, la sol. Bueno, yo espero que te haya gustado este pequeño segundo tutorial que estamos poniendo en práctica, y en la pantalla aparecieron ya las marcas de sí, la sol. Espero que hayas podido hacerlo. Y la pieza, la pieza en sí, sería de esta manera. A ver, déjame arreglar mi boquilla, porque la moví. Perdón. Esa es la pieza de sí, la sol. Y bueno, nos vemos en la próxima pieza. Espero estar subiendo contenido para que tú allá en casita puedas avanzar con las piezas de flauta transversal. Espero también poderte dejar material en la descripción del video para que tú trabajes allá en casa. Nos vemos, hasta la próxima.